y bueno vamos a dar paso a la siguiente ponencia otra vez supongo que el doctor germán nos va a acompañar ahora el tema es empleo de la historia integral de la microtecnia e histotecnología como herramienta epistémica para las ciencias biológicas adelante doctor gracias muy amable muy amable correcto muy amable muchas gracias gracias ingeniero correcto nuevamente agradecer la paciencia que nos han tenido a los que hemos mandado toda esta cantidad de barbaridades al comité del congreso se agradecemos nuevamente muy bien les voy a platicar ahora a partir de la epistemología de la imaginación cómo podemos crear algo que se puede aterrizar si a partir de utilizar estas condiciones quizá un poquito extrañas porque no estamos acostumbrados a escucharlas pero para ayudar y trabajar con el álbum muy bien esto también forma parte de los trabajos que hacemos en el seminario permanente de investigación y es parte un pedacito de la estancia postdoctoral que estoy haciendo en el siecas del instituto politénico nacional con el doctor luis mauricio rodríguez al azar como tutor muy bien empecemos nuevamente para pedirle un poco de miedo a los conceptos pues vamos a ver que aquí hay una diferencia grave entre lo que es historia la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria y la historiografía que es el estudio bibliográfico y crítico de los escritos pueden ser de nuestra área o puede ser algo sumamente general pero a nosotros nos interesa mucho los autores que han tratado estas materias siguiente repetimos un poco lo de filosofía el conjunto de saberes para establecer de forma racional y el conocimiento de la realidad y qué tan cerca está de la verdad y la filología que es el estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia fuentes y autores que han tratado de estas materias muy bien suscribo lo que las las doctoras presentaron hace rato tenemos un problema grave con los alumnos entonces en la educación basada en conceptos conceptualización y repetición a la que estamos acostumbrando y hemos acostumbrado y quizá nosotros mismos desde la primaria entonces se tiene claro que la fase inicial del aprendizaje que es la percepción de partes o piezas aisladas el problema es que eventualmente superficial y sin una conceptualización clara por parte de la después en la parte intermedia que en el mejor de los casos el alumno va a poder relacionar y encontrar similitudes entre las partes que uno le está mostrando el problema es que trata solamente trata pero no puede relacionar y enlazar los conceptos que están en esta relación y similitudes y en la fase terminal también mejor de los casos suponemos que el alumno va a poder integrar estos conceptos lo que va a provocar una mayor capacidad y aquí es el problema grave de nuestra educación ejecución automática ejecución repetitiva muy bien vayamos con la imaginación desde 38 trató de explicar que la imaginación está dentro de cualquier condición de aprendizaje humano y esta y esta facultad que incluso desde un poco antes ya se tenía claro que es una facultad del ser humano quizá exclusiva del ser humano aunque ahora no estamos tan seguro con la mayoría de los animales el chiste es que es una dinámica la imaginación se va a formular va a formular o va a permitir formular una idea nueva pero a través de la dinámica razonada del razonamiento en la teoría de rodríguez al azar de la epistemología de la imaginación se va un poquito más allá a partir de la epistemología piayetiana en donde considera a la epistemología una acción enfocada al desarrollo histórico de la ciencia esto le da también movimiento y la capacidad de ser útil en cualquier momento que el alumno lo necesite entonces la epistemología de imaginación como propuesta post piayetiana se enfoca al cambio teórico en las ciencias en cualquier tipo de ciencias nosotros estamos aplicando en ciencias biológicas si tomamos la historia de la ciencia como laboratorio para la experimentación epistemológica podemos ver que cualquier área del conocimiento humano se le puede aplicar la epistemología de la imaginación entonces propone replantear la relación permanente entre el pensamiento racional el racionamiento práctico y el pensamiento simbólico imaginativo para que cualquier laboratorio se convierta en un laboratorio epistemológico el problema de las ciencias modernas si vemos la ciencia escolástica incluso nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de problemas la ciencia moderna ha tratado de dar un paso hacia adelante y describe los procesos que transforman y provocan la evolución del proceso cognitivo humano ya no nada más es una relatoria tratan de pensar que sucede con el pensamiento humano es integral porque reconoce el entorno en que fue creada y desarrollada incluso pone límites en la historia de la histología entonces podemos hacer divisiones arbitrarias para comprender su inicio su evolución y su estado actual entonces la historia histológica como herramienta epistémica es sumamente interesante porque contamos con un conocimiento acumulado en un espacio perdón en un tiempo muy corto quizá principios del siglo XIX hacia acá entonces tenemos un límite muy cómodo y entonces aún cuando perdón aún cuando es un tiempo muy corto tenemos un cuerpo epistémico sumamente robusto y perfectamente delimitado en donde tenemos condiciones teóricas cognitivas técnicas sensibles y en la parte del lenguaje semiótico podemos utilizar sin mayor problema condiciones de forma función y la simbología necesaria y nuevamente a la percepción el alumno podemos empezar a platicarle que es esto yo le puedo decir las mentiras que quiera y el alumno lo va a repetir muy bien vamos a algo un poco más complejo en donde le explico que es el quiasma óptico qué tipo de tensión es cuáles son los cuatro tejidos en dónde están relacionándose para qué sirve etcétera y me lo va a repetir y aún cuando las imágenes son muy bonitas aquí les explico que es la carnita de la manzana con cierto procedimiento para poder medir los espacios aéreos diferentes imágenes aquí es una imagen de piel de conejo en donde las marcas azules es la tinta que se disuelve después del tatuaje el sistema nervioso central ah no perdón periférico entonces así como ustedes en este momento cuando llego a explicarle al alumno un cuadro que pueda resumir algún procedimiento en particular está igual de abrumado vio muchas cosas entendió poco la explicación no tiene claro y aquí es en donde en una de las primeras partes la doctora Morfin se repetía se refería al analfabetismo nosotros tenemos claro que hay analfabetismo científico tecnológico y en nuestro caso podríamos tener un analfabetismo histológico en donde un veterinario conoce muy poco de la histología muy bien entonces hacia la parte histórica le podríamos explicar al alumno que a partir de la fijación podríamos hacer una gran cantidad de procesos y vamos a llegar más o menos a lo mismo esto le dice muy poco al alumno y no le permite hacer conceptualizaciones claras muy bien podríamos hacer una revisión historiográfica en donde esto solamente es la coloración a partir de 1502 no a la fecha solo hasta 1950 el alumno esto es sumamente caótico para él no tiene no tiene pies ni cabeza una gran cantidad de números nombres le cuesta mucho trabajo integrarlo como concepto pero si tratamos de trabajar una progresión temporal de esta forma en donde algunos de los conceptos centrales los ponemos en la línea de tiempo y lo relacionamos con algunos eventos que han sucedido y que el alumno quizá pueda recordar esto le va a dar un poquito más de relación del conocimiento que necesita comprender con quien se relaciona y podemos llevar al alumno a que trate de pensar en cada uno de los conceptos centrales qué es cómo cuándo y dónde por qué para qué y quién de esta forma a partir de un concepto central que está perfectamente ubicado en la historia en la utilidad de la ciencia que está trabajando el alumno ya no va a preguntar y para qué necesito aprender esto o aquello entonces esta aproximación epistemológica a la historia de la histología a partir del contexto histórico social científico filosófico conceptual y didáctico nos va a permitir que el alumno tenga conceptos centrales que el significado epistémico del campo de estudio quede claro que hay definiciones que anidan otros conceptos que se relacionan con diferentes niveles de complejidad de otras ciencias si hay una huella de esta ciencia sobre de otras si contribuyó o no al proceso de una revolución científica o de un suceso científico muy importante o si ella misma fue el producto del cambio en algún paradigma en la ciencia o en la historia de la ciencia de esta forma la epistemología de la imaginación ahora sí la aplicamos y tenemos en esta triada cognitiva la parte teórica teórica en donde el racionamiento formal del alumno ya puede explicar configuraciones imaginarias posibles que van a conformar a un organismo órganos tejidos células ya lo puede imaginar y ya lo puede racionalizar después la parte técnica en donde el racionamiento práctico va a evidenciar la configuración de una porción del tejido que gracias a determinadas acciones que hacemos en el laboratorio vamos a tener una preparación para histología para el microscopio y el alumno va a poder observar mediante el instrumento de magnificación esta configuración imaginaria que tomó en teoría y finalmente la construcción simbólica imaginativa que a partir de esta imagen le va a permitir al alumno la creación de vocaciones imaginarias de estas realidades posibles que no son visibles a menos que se trabajen con el microscopio entonces epistemología de la histología como en cualquier otra ciencia debe tomar en cuenta los aspectos históricos filosóficos y científicos para ubicar cada uno de los sucesos y aspectos que llevaron a la integración de su cuerpo teórico la historia e historiografía y la histología debe ser una herramienta de la epistemología de la imaginación que esto va a ofrecer al docente y al dicente una perspectiva integral del concepto central que nos interesa que el alumno tenga claro en cada una de nuestras asignaturas por lo tanto la historia de la histología es un excelente laboratorio epistémico está el alumno cuenta con un marco histórico bien delimitado queda inmerso en el desarrollo de habilidades sensibles simbólico imaginativas desde que toma la clase va al laboratorio e incluso nosotros tenemos la capacidad de que el alumno vaya a preparar una labirina laboratorio de apoyo técnico y de esta forma el alumno vincule el pensamiento racional y el razonamiento práctico permite el sincretismo del pensamiento racional práctico y simbólico imaginativo ayudan a la aproximación natural y al desarrollo de las habilidades esperadas en una asignatura que puede pasar de teórico práctica a teórico práctica simbólica y para terminar el doctor y para ello se refiere a la educación se precisa una revolución de la inteligencia que se hace fomentando liberando una de las palabras esenciales de la existencia la educación en este combate por la historia reside el eterno presente de las enseñanzas que ha traído la filosofía muchas gracias excelente doctor ahora sí que es un tema bastante bastante singular digo una manera de ver las cosas que aprendemos cotidianamente de una forma distinta pues de trabajarlas creo yo de manera diferente para lograr una mejor asimilación de todo el conocimiento no sé si si hay alguna pregunta hay una pregunta sí que si los alumnos reciben cursos en los que se presentan métodos epistemológicos como por ejemplo el catecianismo igual que hace rato les platicaba quizá usamos este tipo de construcciones sin saberlo porque depende también qué asignatura estemos dando hacia las partes químico matemáticas es cartesianismo puro y muchos profesores lo utilizan a rajatabla pero no saben que lo están haciendo hacia las ciencias biológicas pues ya no podemos utilizarlo tal cual porque el ente biológico es sumamente móvil entonces quizá tenemos que pensar un poco más para el doctor que pregunta la aproximación quizá más hacia bachelard hacia piayet en donde podemos integrar muchas condiciones del alumno de lo que es él con lo que necesito que aprenda y de esta forma podemos integrar un poco más hacia las ciencias biológicas sería ideal que el alumno en la preparatoria hubiera hecho caso en las clases de lógica para tener claro más o menos estas ramas de la filosofía pero o estas herramientas a final de cuentas epistémicas hay un juego extraño entre si es que es primero una cosa u otra pero bueno tenemos claro que la filosofía junto con la historia nos va a hacer herramientas indispensables para cualquiera de nuestras asignaturas en cualquier área de conocimiento muy bien bueno creo que hay otra pregunta más este aunque no sé este no sé si esté presente la 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 siguiente ponente ese es el el siguiente asunto pero bueno a lo mejor podemos dedicar un minuto nada más la la pregunta la semiótica desde el estudio de los signos visuales se integra perfectamente con el lenguaje lingüístico en ese sentido dará como resultado hipertextos supongo que se refiere a las cuestiones de páginas web y ese tipo de cosas creo que sí pero aquí nosotros tratamos de ver y ligándolo con la pregunta anterior que sí efectivamente hay que leer mucho el problema que no estamos acostumbrados a leer y hacer lectura crítica y aquí es en donde también tenemos un analfabetismo por ejemplo filosófico nos cuesta mucho trabajo comprender las construcciones de otra área del conocimiento que no sea la que nosotros trabajamos entonces la semiótica por ejemplo para nosotros son diferentes condiciones que la van a integrar el lenguaje semiótico va a estar integrado por las representaciones que pueden originar y arrancar con la lecto lectoescritura la simbología que nosotros le vamos a dar a partir del lenguaje materno que tiene después en nuestro caso de histología los símbolos que representan cada una de las células cada uno de los tejidos y entonces la histología tiene un lenguaje semiótico sumamente particular o sea los histólogos nos entendemos los matemáticos se entienden porque estamos integrando en ese lenguaje semiótico en ese ejercicio semiótico una gran cantidad de cosas para poder generar la traducción y eso quizás sea lo que debemos hacer como docentes traducir nuestro lenguaje semiótico de especialidad al alumno como si le estuviéramos enseñando una nueva lengua materna pues le agradecemos mucho doctor es un tema que tiene para filosofar exactamente exactamente si ingeniero le agradecemos mucho y con mucho gusto por aquí seguiremos viéndonos muchas gracias buena tarde gracias 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 por ver el video.